Debes saber que te metiste hasta mis huesos Que me devoraste los sesos Lo debes saber Debes creer que vi tu luz desde lo lejos Entre espejismos y reflejos Lo debes creer Ya veremos como habrá que hacer Ya te quiero probar, ya tengo que esperar Venceremos al amanecer No te tendré que dar, no dejaré llevar Si grande el sistema solar Y a veces viene bien perdernos Salvo del eclipse lunar Nos ayudó a reconocernos Arriba las manos de Ascensiones Arriba las manos de Ascensiones No te tendré que dar, no dejaré llevar Lo debes saber Debes saber que derretiste en mis excesos Que vi tu rostro en el espejo Lo debes saber Debes creer Debes creer Que fuiste flama en el invierno Que me sacaste de un infierno Lo debes saber Lo debes creer Ya veremos como habrá que hacer Ya te quiero probar Tengo que esperar Venceremos al amanecer Venceremos al amanecer Que algo del eclipse lunar Que algo del eclipse lunar Nos ayudó a reconocernos Oh, 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 oh Muchas gracias Crujon terminar ¿Qué gracias Tema 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 Voluntas Tema Gracias por ver el video.